te gustaría apoyar al canal te gusta el contenido que ves es muy fácil con suscribirte dejar tu like y compartir el contenido me ayudas muchísimo así que sin nada más que agregar vámonos a la receta no sabes utilizar el horno no cuentas en este momento con un horno o simplemente no lo quieres utilizar pues esta receta es para ti aquí tengo dos kilos de cabeza de lomo una de mis partes favoritas del cerdo porque porque tiene bastante grasa súper importante para este tipo de recetas es una carne con mucho jugo es muy jugosa y también es bastante suave una de las partes que difícilmente se te va a secar ve nada más la cantidad de grasa que tiene esto le va a dar muchísimo muchísimo sabor que ojo aquí porque lo mismo lo puedes hacer con espaldilla con pierna con caña de lomo o con cualquier parte del cerdo que a ti te guste la pieza de carne que vayas a utilizar te la dejo a tu elección como te dije esto de aquí son dos kilos de cabeza de lomo que vamos a empezar a marinar voy a traerme la licuadora por este lado y vamos a empezar con esto que tengo por aquí fíjate bien un cuarto de cebolla blanca de muy buen tamaño si tu cebolla es más pequeña ocupa la mitad 10 dientes de ajo igual de buen tamaño una cucharada cucharada medidora de tomillo seco que si lo encuentras fresco no hay ningún problema lo puedes utilizar una cucharada de sal recuerda que esto es para dos kilos de carne y aproximadamente medio litro de jugo de naranja aquí lo importante es que esto que es el marinado cobra por completo la carne sale entonces así como lo tenemos no lo llevamos al licuador vaciamos la mezcla sobre la carne y así como lo tenemos lo vamos a marinar por toda la noche no lo puedes marinar toda la noche déjalo por lo menos unas cuatro horas para que todos los sabores de este marinado penetren en la pieza de carne entonces así como lo tengo yo le voy a poner algún plástico antiadherente y me lo voy a llevar amarillo vamos a empezar con el adobo sartén bien caliente sobre la estufa vamos a manejar aquí una flama bastante bastante baja lo más bajito que se pueda porque vamos a freír los chiles que vamos a utilizar esto que tengo aquí son 100 gramos de chile guajillo si te das cuenta pues ya está bien limpiecito traté de quitarle un poco la semilla y como siempre te digo lo que alcance a salir de semilla tampoco es necesario retirarla por completo sale entonces lo vamos a agregar aquí en el sartén vamos a ocupar también dos chiles chipotles mecos y un chile ancho que un chile ancho que también lo voy a cortar para que se nos facilite mucho más a la hora de freírlo ten mucho cuidado ten bastante cuidado para que los chiles no se vayan a quemar utiliza una lumbre muy bajita ya que si se te llegan a quemar tu adobo se puede amar ya por este lado tengo la carne bien escurrida quiero que veas cómo se ve se pasó marinando toda la noche qué quiere decir esto pues que mínimo se pasó 12 horas marinando el sabor que agarra al marinarla toda la noche es completamente diferente le pasé unas servilletas por la parte de encima para retirar todo el exceso de humedad y ahora qué vamos a hacer por este lado tengo una jeringa no te me compliques en utilizar jeringas paveras que por cierto en esta temporada se ponen carísimas ve a la farmacia y cómprate una jeringa pide la más grande que manejen yo en este caso compré una de 10 mililitros era la más grande que tenían y me costó sólo 7 pesos hace la misma función por este otro lado tengo un poco de brandy aunque puedes utilizar ron tequila o el licor que prefiera pero la verdad es que el brandy combina perfecto con el adobo que vamos a hacer vamos a llenar la jeringa y vamos a empezar a inyectar la carne por todas partes aquí si bien importante mantener una distancia lo más parejo posible y desde el inicio hasta el fin a mí me gusta ponerle bastante al final el alcohol se evapora y queda únicamente el sabor del licor entonces vamos a empezar desde aquí desde esta zona ponemos una buena cantidad y vamos avanzando de poco en poco una vez que lo tenemos así le damos un pequeño masaje con las manos bien limpias para impregnarle todo el licor que se haya podido salir y así como lo tenemos no lo llevamos a sellar vamos a sellar nuestra carne sartén bien caliente yo lo voy a sellar con manteca de cerdo pero recuerda que esta la puedes cambiar por aceite por si no la puedes comer o si no la quieres utilizar vamos a poner entonces aquí aproximadamente unas dos o tres cucharadas de manteca de cerdo esperamos a que se derrita y a que tome temperatura ya con el sartén bien caliente tomamos nuestra pieza de carne y nos la llevamos a sellar le damos la vuelta y exactamente todo esto que tenemos aquí es lo que queremos que pase por toda la pieza no te preocupes si por algunos lados empiezas a ver algunas partes más doradas es únicamente la caramelización del jugo de naranja esto que estamos haciendo lo vamos a hacer por todas partes e incluso por los costados hasta que se vea más o menos así si te das cuenta está dorada por todos lados así que justo en este momento la vamos a retirar del fuego para el adobo vamos a empezar con los chiles que ya freímos recuerda que tenemos guajillo chipotlemeco y un ancho un cuarto de cebolla blanca de preferencia grande si no tiene cebolla grande utiliza la mitad 6 dientes de ajo dientes de ajo de buen tamaño como estos que tengo por aquí 40 mililitros de vinagre blanco que yo estoy utilizando vinagre blanco de caña una rajita de canela ve la cantidad recuerda como siempre te lo digo cuidado con la canela ya que puede ser bastante invasiva y por este lado no sé si se alcance a apreciar pero tengo 15 pimientas gordas y 5 clavos de olor todos estos elementos los tosté recuerda en un sartén con una flama baja hasta que empiecen a soltar todos sus aromas por este lado también tengo media cucharadita de comino igual tostado como todos estos elementos que tenemos por acá nos traemos por este lado la licuadora y voy a empezar a agregar los chiles que ya tenemos bien fritos le ponemos las especias la cucharadita de comino las pimientas los clavos y la rajita de canela los 40 mililitros de vinagre blanco el cuarto de cebolla y los seis dientes de ajo agregamos una buena cantidad de sal agua suficiente para ayudarle a la licuadora y así como lo tenemos no lo llevamos a licuar vamos a derretir 90 gramos de mantequilla en una cacerola y aquí un punto clave para la cocción de preferencia que tu cacerola tenga tapa sale ahora cuando nosotros pongamos aquí el lomo la pierna o la pieza de carne que estés utilizando debes de tener en cuenta que el adobo mínimo debe de llegar a la mitad de la pieza de carne esto para que para que la cocción sea mucho más fácil y mucho más pareja metemos entonces la pieza de carne le damos la vuelta para que se impregne de todo el sabor de la mantequilla y una vez que ya hicimos esto agregamos el adobo voy a poner un poco más de licor que le inyecte en mi caso que es brandy serán unos 30 mililitros aproximadamente y por este lado tengo 250 gramos de cerezas cerezas en almíbar que es lo que vamos a hacer con estas por el momento únicamente le vamos a agregar el almíbar en el que viene ahí está si se te va una o dos cerezas no te preocupes más adelante también se las vamos a incorporar entonces mezclamos un poco para que todos los sabores se integren y una vez que lo tenemos listo lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir por aproximadamente 35 minutos ya pasaron esos 35 minutos y chécate nada más cómo está todo esto sale así que a continuación lo vamos a girar si llegas a ver que tu adobo está un poco espeso que recuerda que a esto le falta hervir por lo menos otros 35 minutos así que si llegas a ver que está un poco espeso como lo tengo yo en este momento no te preocupes agrégale un poco de agua sólo ten en cuenta que la debes de agregar caliente ok agregamos las cerezas que te mostré en un principio y lo vamos a dejar aquí por otros 35 minutos ya pasaron los otros 35 minutos y aparte algo que se me pasó decirte le di 10 minutos más por cada costado ok así es como se ve en este momento quiero que cheques nada más la carne ya está muy muy suave si te das cuenta pues no pone nada de resistencia que quiere decir quiere decir que está suave y bastante jugosa sale entonces lo vamos a retirar y a continuación lo vamos a cortar y amigos chequense nada más cómo quedó que lo llevas a alguna cena de una vez te lo digo ni siquiera se van a enterar que no lo hiciste en un horno una vez listo déjalo reposar entre unos 15 o 20 minutos para que los jugos se vuelvan a distribuir por toda la carne y a la hora de hacer el primer corte no se te desjube si lo cortas caliente perderá la mayor parte de sus jugos y la pieza que sobre si acaso llega a sobrar te puede llegar a quedar algo seca así que amigos espero que les haya gustado la receta del día de hoy que fíjate todo el jugo que le sale a la carne que a ver no sé si se alcance a apreciar bien en la cámara pero todo esto que está escurriendo son los jugos de la carne acompáñala con lo que tú quieras con una pasta con unas verduras con un puré en fin recuerden que se pueden suscribir si aún no lo han hecho piquen en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada que yo subo un nuevo vídeo y yo los veo en una receta más adiós 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 Gracias.